No, como iba yo a pensar que eso me iba a ocurrir Me has robado el corazón, todo Hoy te quieres ir a marchar, quieres buscar la libertad Tú no eres injusto y no puedes tratarme así Porque estoy enamorada de ti, me seduce tu forma de ser Yo quisiera nunca perderte y digo nunca mi amor Porque estoy enamorada de ti, y no puedes tratarme así Amor mío, amor mío, te digo, no te dejaré De pronto, sin una señal, tu piel, con mi piel va muy bien Algo en tu mirada, me transforma, me hace feliz Porque estoy enamorada de ti, me seduce tu forma de ser Yo quisiera nunca perderte y digo nunca mi amor Porque estoy enamorada de ti, y no puedes tratarme así Amor mío, amor mío, te digo, no te dejaré Porque estoy enamorada de ti, me seduce tu forma de ser Y yo quisiera nunca perderte y digo nunca mi amor Porque estoy enamorada de ti, y no puedes tratarme así